Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! No, la neta, nomás, yo lo digo, la neta, a lo mejor parecerá algo formal, pero yo la neta lo digo de cotorreo, no sé. ¿Se notará así que lo digo formal o sí se nota que lo digo en cotorreo? Pero bueno, para que sepan ustedes con quién estoy, me acompaña en este episodio, que ahorita les voy a decir cuál es porque ya se me olvidó la numerología. Pero nos acompaña mi queridísimo El Cholo. ¿Cómo está Cholo con esta nueva etapa en la que estás participando el día de hoy? La verdad me siento contento, alegre, feliz, de todas las maneras posibles que podamos definir la felicidad. Estoy extasiado, orgasmiado de felicidad, dirían por ahí, de poder estar aquí grabando con ustedes. No, y la emoción se te nota, güey, se te nota la pinche emoción, ¿verdad Poder? ¿Cómo estás Poder? Buenas tardes, noches, días, mañanas, madrugadas. Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionado, la verdad, de que el Cholo participe con nosotros. Este, y pues, bueno. Muy bien. Bienvenidos todos. No mames, qué pedo, cabrón, Cholo despierta, güey, ¿qué es eso? ¿Sabes qué es lo peor, güey, que dice orgasmiado, güey? No mames, bien emocionado. ¿Qué es lo peor, cabrón, de verdad? No entiendo tú, porque con esas orgasmias estás así todo ya lechoso, güey, todo chaqueto. Sí, ahí sí, güey. Sí, después sí, sí. Sí, 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 ya lo entiendo. En el etapa final, cuando ya estás cansado, pues esto te digo. No, así ya cuando aventaste toda la tirolesa ya. Definitivamente sí, sí, le doy la razón. Pues bueno, bienvenidos todos, bandita. Gracias por estar escuchándonos en esta nueva emisión, en este nuevo episodio. Este, el podcast, es su podcast favorito. Este, ¿cómo chingos se llama? Toma libre. Toma libre. Hablando de tomar. Excelente. Hay que tomar. Exacto. Hay que tomar. Nunca olviden. Que nunca se pierde esa bonita costumbre de tomar, chingao. Así es, contestando yo rápidamente a tu pregunta, la neta es de que yo estoy en contra, porque, o sea, bajo los estatutos de la lengua, pues ya el presidente, que terminan, esas palabras que terminan con E, ya vienen de manera inclusiva. O sea, si dice la presidente, el presidente, este, ¿qué otra cosa es que termina con E, un funcionario, etcétera, ¿no? O sea, es por decir un. Ahí sí hay diputada y diputados, no hay diputades. O sea, biológicamente hay dos sexos, senadora, senador. Este, hay, hay, biológicamente hay dos sexos, ¿no? Macho o hembra, hombre o mujer. Leal, el que tú no sepas qué quieres, seas muy tu pedo, cabrón. Eso ya es psicológico, ya es muy mental, ¿no? Exactamente, ya tendrías que irte a, no vayas a ningún lado, simplemente pégate un tiro, porque está muy cabrón que si te veas vagina, te tiras otra cosa, no, no. Pero de, yo creo. Ni yo, o sea, qué pedo, cabrón, ¿no? Yo creo, güey, es que, este, en ese apartado, güey, a lo mejor todavía esa parte la, yo creo que la aceptamos, que digas, bueno, pues tienes pene, pero te sientes mujer, y, o, eh, tienes vagina, pero te sientes hombre. Y dices, bueno, tú yo creo que ese apartado lo aceptamos, ¿no? Pero esa mamada que tienes vagina, pene, y quieres ser todo, güey, ¿quieres ser todo y nada? O sea, dices, no mames, como esta, hay una cantante, bueno, este, música, o musique, o, para mí es una patraña esta persona, que se llama Flor Amargo, que se siente binario, ¿no? Que dice, no soy yo, yo soy. No, no binario, no binario, dice que no es, no es, es no binario, no binarie, perdón. No binarie, porque no es, no es ni él ni ella. Al su grado de pendejez a ese grado llega. Ajá, dices, no mames, o sea, tu pinche mentalidad tan, tan escueta, tan perpleja, te hace, te hace mal viajarte, güey, o sea, nada más voltearte a ver en el espejo y dime que eres, ¿no? O sea, no hay necesidad de ir más allá. Todo lo que tú quieras hacer, eh, está en tu mente. No, 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 ni físicamente, eh, que nos estamos viendo en el, en el, en el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Eh, estamos en, en el materialista, no, no puede ser, este, hombre, ¿no? Pero bueno, o sea, supongamos que fuera homosexual, eh, para ambos, ambos ámbitos, creo que lo aceptamos, ¿no? Digo, pues, hemos visto hombres homosexuales y mujeres lesbianas y tan, tan, no hay problema. Pero ya esa mamá de que no soy ni hombre ni soy mujer, sino soy todo lo contrario, es así de chinga tu madre, vete a la chinga. Vete, no sé quién inventó esa pendejada, pero bueno, ¿no? Pero ahí, ahí sí se me hace muy salido. Y lo decimos, ¿y por qué decimos esto, muchachos, muchachas? Es porque el cholo se condiciona, se considera el cholo binario, ¿sí o no, cholo? Así es, claramente. Yo soy el chole no binario. El chole no binario. El chole. Verga, güey, no. No, 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 hasta dónde estamos llevando este tema. Sí, a ver, cuéntanos, ¿qué te sientes no ser, eh, ser no binario? La verga. Ok. Ahora entendemos por qué, ahora entendemos por qué. No mames. No, 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 está cabrón. Y un ser no binario como tú, cholo, ¿cuáles son sus preferencias? ¿Qué le gusta hacer al momento del acto? Ya lo que caiga es bueno, ya. Te chitas un perro, chinga su madre. Sí. ¿Así de plano? Pero fíjate eso, o sea, fuera de desmadre, ¿no? O sea, con el tema de Flor Amargo. O sea, así yo lo veo. Ella dice, no me identifico como mujer. Bueno, entonces te sientes hombre. Por consiguiente, pues, eres homosexual, ¿no? Ajá. Y de hecho, ya llegó, en algún momento, no sé ahorita, en algún momento llegó a presumir a su pareja que también era o es mujer. ¿Qué significa? Pues, qué bueno, ¿no? Que es lesbiana. No, pero es que no me identifico con el lesbianismo ni con... Bueno, entonces eres... Es un capinche capricho existencial. No, te gusta tanto hombres como mujeres, niño o niña, ¿no? Te gusta de todo. No, pero es que... Pero es que qué pedo con tu... Yo creo que eres sus patadas de abogado para llamar la atención, artísticamente. Exactamente. Porque yo, como ya le mandaron a chingada a su madre de todos lados, yo creo que es su única manera de llamar la atención. Pero bueno, ella a lo mejor tiene una razón de ser los otros tres millones de pendejos que no saben y qué pretenden. No lo sé, habría que invitar a hacer una invitación especial al niño cacas para que nos describa esa situación, ¿no? O a la... ¿A quién podríamos, este... No, güey, no, no, no quiero... No quiero, este... Tener roces con esa gente. Mejor vamos a dejarlo así. Porque creo que la única persona que conocemos así es un tipo que ya se fue de aquí y que lo extraña mucho el no binario de Cholo. Chole, perdón. Exactamente. Pero bueno. Está bueno. Que fíjate que... Voy a hacer un comentario completamente fuera de contexto. Completamente fuera de contexto y bien cabrón. Y por culpa del Chole. Estábamos en nuestros ratos de expansión, de disfrutes, de divertimiento. No me acuerdo si fue el viernes o el domingo. O el sábado que alguien dijo, me conecto el sábado. Y no llegó. Y me dijo... O sea, me van a empezar con los reclamos. Espérate, déjate el mundo de la historia. Eso no es lo importante. Lo importante es que dijo el Chole. Oye, güey. ¿Cómo ves que está transmitiendo? Esta vez en la transmisión. Este muchachón. Y viene... Te emocionó. Se emocionó el Chole. ¿Por qué te emocionaste, Chole? A ver, cuéntanos. ¿Cuál fue el motivo de tu emoción? Sin mencionar nombres ni historias ni nada. A ver, dinos. Mira. Esa vez que como tú lo comentaste. Ya ves que estábamos ahí. Echando cotorreos como siempre. Lo normal. Lo normal. Sí. Que ya nada más me dio pasado en tragos, ¿no? Eso sí que... Hay que aceptarlo. Hay que reconocerlo. Recalcar. Sí, sí, sí. Porque sí. Es de las pocas veces que sí te he visto pasadito de copas, ¿no? Esa vez. Sí. Cabe mencionar... Cabe mencionar y aclarar que el Cholo no toma. Pero ese día, curiosamente, tomó, ¿no? Curiosamente. Así los azares de la vida nos llevaron a esa consecuencia. Entonces, le comento a mi amigo. Oye, ¿sabes qué? Este cuate está transmitiendo en vivo después de tanto tiempo. ¿Qué te parece si le echamos un ojo a ver qué está haciendo? Ajá. A lo que tú me dijiste ese día. ¿Cómo crees que lo vamos a ver? Y ya después, a los momentos instantes, me dijiste. ¿Y cómo se llama? A ver, vamos a buscarlo. Entonces, la dualidad del hombre representa de que tú, en un momento, me dijiste que no. Y después que sí. Y ya al momento de estarle echando el ojo, me dijiste. Oye, ¿pero a poco tú crees que sí esté hablando? Como siempre. Pues ya ves cómo era. Que ni ese ni siquiera... Ni pío te decía. Pero cuando agarraba la confianza, se desataba. Yo te dije. No, pues claro que no. No va a estar hablando. Y trácatelas. Que supuestamente no estaba hablando. Pero sí estaba hablando porque el muy estúpido. Estúpide. Cabe recalcar. Porque somos no binarios aquí. Exacto. Sí estaba hablando. Pero el güey tenía el micrófono silenciado. Y tenía que haber cerrado el stream. Y lo volvió a abrir. Por eso fue cuando te notifiqué, Dracón. Ay, ya. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que qué... Qué bajeza, güey. Qué bajeza y qué poca autoestima. De que yo lo que escuché... No escuché su voz. Eso sí te voy a ser honesto. No escuché al principio su voz. No escuché las voces de los otros, ¿no? Ya, ya no vamos a mencionar. Pero sí, yo sí te noté muy emocionado. Y así dije, aching, ¿a poco sí? ¿A poco sí muy verdure de Dios, no? Pero, pues, vaya. Algo, algo no fuera de lo normal. Pero bueno. Yo creo que estabas emocionado más, más, más que otra cosa. Por el... La situación del alcohol. Te hizo ver cosas que... O emocionarte cosas que no, que no... Normalmente no suceden por tu cabecita, ¿no? Por tu... Por tu cocoro. Tú eres una persona pulcra, este... Muy responsable, seria. Sana. ¿Cómo? Exacto. Sana. Sana, exactamente. Entonces, como que sí, ese día sí me dejaste a... Me dejaste muy paniqueado cuando hiciste todo ese... Ese alborote. De esa... De esos... No vamos a decir hombres, sino homosexuales no binarios, ¿no? Tu género no... ¿Existirá, güey? ¿Existirán los homosexuales no binarios? Ya, a esas alturas existe hasta... Entonces... Entonces... Entonces sí, son... Son el moy y son el... El dragón y el otro puto, el mococa. El mococa. El mococa. Ok. Pero bueno, vamos. Como que él anda buscando seis pies al gato, ¿no? El baruc. Pero bueno. Pues a mí ese güey le anda... Ese güey siempre le busca. Y a la menor ahora se arruga. Pero bueno. Vamos a mandarlos a chiflar a la loma. Y vamos a hablar del tema que nos compete el día de hoy. ¿Les parece? Sí, ya después de este interludio, de estas grandes paréntesis. Pues bueno, vamos ahora sí que al mero tema. Que creo que sí hay un... Pues por dónde... Dónde sacarle, ¿eh? No hay buena tela aquí para cortar. Así que pues bueno, vamos a... Hablando de... Vamos a darle de una vez. Hablando de relaciones asquerosas, vamos a hablar sobre eso. Pues bueno, chavos, vamos a hablar sobre... Pues hemos platicado porque salimos de viaje y fuimos a algunos lugares y nos hemos quedado en hoteles. Y lo que hemos descubierto y hemos visto y hemos vivido en estos lugares que algunas veces pues están decentes y otras pues no tanto, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar. Bueno, yo creo que hay que hablar tanto de... Perdón la interrupción. Pero hay que hablar de los hoteles de descanso y también de los hoteles de paso que yo creo que también hemos... Por... Hemos usado. No vas a decir que es el único pendejo que ha usado hoteles de paso. Ok, perfecto. Entonces, hoteles de descanso. Sí, el silencio lo digo todo, así que... Así que no, exactamente. Y te iba a apoyar, pero... No, no, sí, yo creo que sí todo. No, nos queríamos que... Ah, el miedo no es un burro. Ok, ok. Queríamos... No, 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 no es por miedo, no es por miedo. Ah, claro que sí, como huevos. No, ni madres, güey. No, no, no. Tiro por viaje y yo me lanzo. No hay pedo. En estos lugares, vamos a hablar de cosas que nos hemos encontrado. Así, para empezar a empezar, yo quiero preguntar a ustedes. ¿Se han encontrado cosas chidas en un lugar de estos? ¿De estos? Define chido, güey, para empezar. Pues no sé. Hay que definir... Pues no sé, a lo mejor un celular, unos audífonos. Ah, bueno, si trabajas de intendencia, pues yo creo que sí, cabrón. De mucama, ¿cómo se llama? Se les dice camaristas. Ah, los recamaristas. Ni que fueran, este, alemanes o rusos, güey, camarada. Oye, hablando de camaristas, como dijo Cholo, yo vi una vez una película de Harry Potter y la recámara secreta y estuvo media rara, eh, pero bueno. Sacaron una varita rara y... Sí, cada vez estaban haciéndole trucos con muy raro, pero bueno. A ver, a ver, a ver, vamos a dar dos pasos para atrás porque el que estamos hablando de hoteles, de paso, no significa que tenemos que irnos hasta los triple X, cabrón. Ah, perdón. Es que se emocionó por el tema y quería sacar la arma secreta. Y el Cholo prende la cámara, prende la cámara. No, el Cholo, el Cholo anda dos pasos abajo, dos niveles abajo del mollo, eh, en cuanto a villurismo. Estalqueador número dos. Te late la soci. Sí. Pero bueno, díganme, ¿qué han visto? ¿Qué han visto? ¿O si se han encontrado algo así chido o no? ¿No, nadie? A ver, es que diga el poder. Es que, bueno, es que estoy tratando de acordarme en cuál fue, pero creo que fue un hotel que está ahí cerca de él, del World Trade Center. Sí, porque el otro nos quedaba más lejos y fue en esa mamada. Que no digas nombres. Sí. No, no, no voy a decir nada más, dije que un hotel que está cerca del World Trade Center, ¿no? Y nos dije de cuál. Ahí World Trade Center. O sea, sabemos qué es el fiesta ahí, güey. Ah, no, perdón. Oh, qué la chingada. No, fíjate que, es que fue medio chistoso esa historia, ¿eh? Porque resulta que llegamos. No recuerdo, el chiste es que llegamos, ¿no? Y pues ya yo tiendo a sacar mi ropa de la maleta para que no se arrugue, ¿no? Entonces la saco o aprovecho de los ganchitos que te dejan, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, entonces ahí indagando ya en la habitación, así como que chinga, un nuevo hotel. O sea, cabe mencionar que iba por temas de trabajo. Mi empresa me paga los hoteles, obviamente, y pues ese había sido un cambio de hotel. Me quedé, chinga, ¿no? Este nuevo hotel, vamos a ver. Ah, mira, pues hay sacadora, como siempre. Hay plancha, como en el hotel pasado no había. Aquí se había. Este, la habitación era un poco más compacta, porque el hotel era más chico, pero estaba muy bien aprovechado el espacio, etcétera. Ahí metías indagando, caja fuerte, y vi una puertita ahí por donde estaba el espejo. Ah, voy por la pantalla. Y a chinga, a ver esta mamá, ¿qué le abro? Este, y atrás, o sea, irónicamente atrás de esa puerta había un frigo bar. Entonces, otra puerta, ¿cuándo te aportan? No mames. Y aquí lo abro y vi unas cervezas ahí. Sí. Creo que eran como tres o cuatro, o algo así. Y me quedé así como que... Yo creo que esas madres no son de cortesía, porque las cortesías te las anuncian. O vaya a pasar como este pedo de que si me las chingo, me las cobran. Entonces, mejor pregunto y ya después veo, ¿no? Total. Este, pues ya me descansé. El siguiente día, pues, me levanté muy temprano para ir a mis asuntos de ahí del trabajo. El chiste es de que ya estuvimos hospedados como alrededor de... Y digo, estuvimos porque fue todo el equipo de trabajo, cada quien en su habitación. Afortunadamente, en este caso, porque muchas veces nos toca compartir. Y ya creo que fueron como tres días. Y ya en el último día, nos íbamos, el tercer día, porque al siguiente nos íbamos. Que me acuerdo. Y oye, güey, ustedes tienen chelas en su... En su, este... Frigo Bar. Se quedan, qué chingas. No, no me he fijado. Y un güey dijo, no, a mí no. Yo se me fijé y no, qué chingas. O sea, a mí sí. No mames, no, neta, neta, neta. Total. Pues ya llegamos, llegando al hotel. Que pregunto en la recepción. Digo, oye, este... ¿Dan cerveza de cortesía? ¿O tienen algún costo o algo así? Dicen, no, de cortesía no. Este, si desea alguna, la puede pedir en el menú que tiene en su habitación. Si quiere servicio a la habitación. O aquí está el... Bueno, no aquí, sino hasta hasta la punta de la chingada del edificio del hotel. Está el... En el penthouse. Está el... Ah, donde cuelgan la ropa. De donde cuelgan la ropa. Yo pensé que era donde cuelgan la ropa. La azotea, vale, vierga. A los que no sepan que es penthouse, es la azotea, ¿no? Exactamente. Entonces ahí estaba... De hecho, íbamos a desayunar todas las mañanas, porque el desayuno sí lo incluía. Entonces le pregunté de las cervezas, ¿no? Pues por cortesía no hay, pero si gustas, puedes pedirlas desde tu habitación. O subir al restaurante y pedirlas allá, ¿no? Y me quedé así como que, ok. Pero obviamente, pues yo sé que eso tiene costo, ¿no? Me dice, sí, ok. Ya no dije más. Entonces quiere decir que esas celas, alguien las dejó. Y pues papá, pues me las tiro. Y pues sí, llegué a la habitación. Y pues ahí me emprendí, creo que fueron un parcito, porque las demás las compartí. Y digamos que durante lo que cabe, pues sí estuvo chido, ¿no? Porque pues... Pero fue, o sea, algo que jamás me había pasado. De ahí en fuera, pues sí he visto cosas, pero no tan chidas, ¿no? Y obviamente en hoteles de paso, pero bueno. Hasta aquí mi historia, Joaquín. Pero vale la pena, ¿no? El reporte. Tú, Cholo. Sí, sí, sí. Es que fíjate, mira, respondiendo a la historia del poder, fíjate, cuando suceden esas cosas, yo lo voy a hablar así públicamente. Yo la verdad, este... Soy trabajador en cierto hotel. Y mira, lo que tú dices, así está mal. Digamos que tú te las encontraste en ese cierto lugar, a lo mejor. Y esto puede hablar mal de ese mismo hotel, de que a lo mejor así mismo no puede, este... No hacen bien su limpieza, no revisan cada rincón y eso, porque en ese cierto hotel, este... Obligan a revisar todos los rincones, tanto conforme la cama, por debajo, las cortinas, porque es donde frecuentemente se encuentran ese cierto tipo de botellas, ya abiertas o a la mitad. En últimos casos, sí se han encontrado cerradas y luego, luego, pues se reporta, Oye, ¿sabes qué? Se encontró esto y esto, y obviamente, pues se lo bajan a... Pues para los que, como dijo, eran los del minibar, creo que les dicen ahora. Entonces, se los reportan y ellos ya lo tienen que registrar y lo mandan a otro lado. A ese ya es otro pedo. Entonces, este... Conforme va pasando esto, esto deja hablando mal a lo que hacen los de la limpieza. O sea, como te digo, si dejaron este, a lo mejor se les pasó así de muy de pedo, de... No, pues aquí está todo limpio y eso, porque ahí te va otro, este... dato perturbador. Cuando son habitaciones que, este... tengan así botellas y eso, en algunos casos, me han contado y he visto que hasta las mismas camaristas, ellas agarran, lo dejan, bueno, lo sacan del refrigeradorcito chiquito y ellos mismos lo apartan para que se les dé un cobro extra a los que, este... Se les está, obviamente, este... alquilando la habitación para, obviamente, pues sacar más lo que es el billullo. Entonces, en estos casos, pues, obviamente, pues, está mal, ¿no? Si tú dices, es que yo no saqué esto, y obviamente se te va, este, a penalizar, porque máximo... Ya me estoy viendo buen pedo si te digo que máximo una coca, ahí te la están dando como en 35 pesos. La de... la mediana, ¿de cuánto es? ¿600, creo? 600, no mames, 35 horas, me compro casi una coca de 3 litros, vayas a la verga. Sí, exacto, porque ahí están muy inflados los precios y como, obviamente, este... Pues, obvio, si es para sacar la lana y eso, te inflan los precios y es por ende que te van a cobrar aún más, este... Pues... ¿Cómo decirlo? Por el producto, exacto, y te lo descuentan. En algunos casos, si pagaste con la tarjeta de crédito, pues, nada más te lo cargan a la tarjeta y, pues, tan, tan. Claro, complicado, complicado en el asunto ahí. Sí, pero fíjate que ya después, yo no me acuerdo con quien lo platiqué, pero sí me dijo, oye, güey, y no mames, no pensaste si lo hubieran hecho, si no hubieran sido cerveza, si fue otra cosa, o lo hubieran echado, inyectado algo, es bueno, que no mames, es cierto, ¿no? O hasta el mismo hotel, o sea, tú no sabes qué pedo, ¿no? Exacto. Pero, bueno, después me quedé y sí, sí tiene razón el Cholo. Este, sí hay que hacer un poquito de conciencia en que, pues, no todo lo que ves es oro. Exacto. Y ya más ahorita, el mundo no está como para confiar en nadie, honestamente. Ahí sí, sí, me la honestamente, sí lo reconozco, me vi muy pendejo. Más allá de la limpieza, digo, yo creo, este, que... Vaya, salvo lo que nos comenta Cholito, que casi ningún hotel hace la limpieza 100%, esa es la menor de mi preocupación, créeme. Lo que más me llegó a preocupar cuando me lo comentaron fue eso, no mames, ¿qué tal si trae algo? Dime que no mames, sí es cierto, o sea, alguien que andaba malobrando, por mal pedo, por mal oso, o porque ya lo tenía planeado, o por algo así que le echa en algo, y ahí te cargue pifas, no, hombre. Pero, bueno, en fin. Sí, sí estuvo complicado. Sí, mira, es que fíjate, por lo que me han comentado, por lo mismo en este cierto hotel, es más probable, ya ni sé hablar, es más probable que encuentres, que le metan algo a la comida, a las mismas bebidas, porque dejan, por ejemplo, tú no sabes qué pidió, ¿no? Échale, que haya pedido, pues, una comida del restaurante, pues, ellos la preparan y todo. Y tú no sabes que este güey, del que la haya pedido, que le haya echado, si le echó una madre o algo. Un gargajo. Y tú, por pendejamente, te da hambre, lo agarras, y es lo que te va a hacer daño, y luego, este, ahí andan reclamando, no, pues es que me hizo daño, y no sé qué. Y cuando preguntan, ¿y qué te comiste? Y si tú dices, ahí sí, sí está muy estúpido decir esto, pero, si tú dices, no, es que yo lo agarré de la comida, de, de un huésped, que lo dejo aquí, le van a decir, tú también, por pendejo, para que andas agarrando esas madres. Ah, pues es que yo pensé que era de cortesía, ¿no? No, obviamente, pues ahí se deslinda, se deslinda. Sí, sí, sí. Obviamente, pues ahí lo que se deslinda, ¿no? Fue tu, tu negligencia. Y ahí sí, obviamente, sí está de la verga eso. Pues sí, pero aún así, es como te dije tú, por pendejo, para que lo agarras. Pero aún así, cholo, si, si el cocinero, prepara la comida de un lugar de estos, al final de cuentas, siendo, lo más moral posible en este momento, no tendría por qué poner madres, ¿no? En la comida, o sea, no tendría por qué hacerle daño absolutamente a nadie. A solo que la comida ya tenga rato ahí, y se haya echado a perder, y te haga daño, pues por pendejo también para que, ahí sí te diría, pues para que la agarras, ¿no? Pero, pues técnicamente la comida que hacen ahí, no, yo insisto, no deberían de echarle nada. Y bien dicho, bien lo que dice Poder, oye Poder, ¿no sentiste como que de repente te dormiste en ese hotel, y se te fue el tiempo así de volada? Este, no, porque fue un hotel, y no en la casa del Pokémon, wey. Ah, ah, a lo mejor, pero, mira, mi gran ventaja, este wey se la tenía que sacar, pero mi gran ventaja, wey, es que no fue adentro, fue afuera, así que no hay perro, fue en la calle. Ah, te los tiraron afuera, aunque no también. Ah, no, no, fíjate que no, no, fíjate, eso es lo peor, sí me ha pasado, pero en la casa, quebrón, cuando vivía de aquel lado del mundo, y de este, también me ha pasado. Casi te pasabas de verga, pero bueno, tú te chingaste las cervezas, ¿no? Eran tres, cuatro, te las chingaste. No, me chingué, si eran como cuatro o tres, algo así, es que yo recuerdo que me había chingado dos, y la otra, las otras dos, sí la compartí. ¿Con el camarero? No, con otro, un compañero. Pero no sentiste como... Le mandé mensaje, ven, wey, acá tengo las chuelas, estamos a chingarnos, y ya llegamos, estábamos platicando, y pues ahí, empezamos. Bueno, al menos no pasó. No pasó nada, hasta donde yo sé, ¿no? ¿Quién sabe, no? Igual y sí, pues uno no se enteró, ¿verdad? Si podías caminar tranquilo el otro día. Que yo recuerdo, sí. Ah, bueno, pues ya, mientras puedas caminar, todo está bien, ¿no? Ya lo demás, ya lo demás es ganar. sí, sí, no como aquel cabrón, cuando le pasó lo del muro, no hombre, bueno, en fin. Bueno, no sé decir nombres, pero sí, bueno, yo la verdad, voy a ser honesto, yo nunca me he encontrado nada, y eso que no he ido a este tipo de hoteles, este, pinoles, como las que tienen ustedes, el único que he ido ha sido, un resort, o cómo se puede decir, de campo, pero fue en, en una cabañita, en Mazamitla, este, muy bonito y todo. Mazamitla, ¿dónde queda eso? En Guadalajara, ah, ok, Guadalajara, Jalisco, o bueno, en Jalisco, porque no sé si esté en Guadalajara, pero es Mazamitla. Ahí fue donde le pegaste el putazo al, al Bora, digo, al Polo, al Polo, no, eso fue acá por Cuernavaca, en Casa María Cuernavaca. Ay, pero yo no le dije, de revés, metí un vergazo, ¿no? Bueno, le dice un yege, nomás fue un raspón, un poste, una madre así, ajá, de la pared, de la pared, nomás fue, fue el único golpe que he dado, ok, y me lo di con una pared, pali, verga, pared pendeja, pendeja, no, es que era, te voy a decir por qué, no la vi, era de noche, y luego, no hay, no hay alumbrado, porque repito, son como, también era como tipo cabañita, era un, como una posada, y estaba la bajada, eh, del, peatonal, pero entre el estacionamiento, y la bajada, hay un, ajá, como una rampa, un murito, ajá, la rampita, y esa rampita, tenía una bardita chiquita, o sea, baja, no, no llegaba ni al metro, eran como que, este, 40 centímetros, entonces, yo no la vi por la oscuridad, no vi la, la rampa, o sea, yo iba espejeando, y obviamente, las luces de las, de cuando va a ser en reversa, pues tampoco no son de que pinches paros chingones, no, pero este, hasta eso no fue el madrazo, sino, fue, o sea, fue raspón, o sea, fue raspón, no fue madrazo, entonces, más o menos lo libré, pero sí, sí, se llevó la, se ve como, se ve como arañado, se veía arañada la fascia, pero bueno, y ahí, este, el único chido, que me, que me pude llevar, es que nos dieron, de almuerzo, pedimos almuerzo, a la habitación, y nos dieron, unos panecillos, una mermelada, bien chingona, wey, de, de arándanos, no mal recuerdo, pero bien chingona, bien chingona, y como le dieron un recipiente, estos de, de plástico, dijimos, pues llévate la chingue a su madre, y nos la llevamos, no, no supimos, si nos iban a, no sé, nos la iban a hacer de a pedo, por el, por la madre esa, cuando digo un recipiente de plástico, no se vayan a imaginar ustedes, un recipiente desechable, wey, no sé, si era de plástico, unos sesos de crema, wey, ajá, no, 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 no se imaginen eso, no, 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 o sea, este, como cuando vas a una, a una taquería, y ves donde echan la salsa, que son de plástico, de ese plástico, plástico plastificado, ajá, ajá, eres muy bueno, que, gracias por pinche poder, me ayudas bien, bueno, wey, entonces, bueno, pues me entendieron, no, se han ido a las taquerías, donde ponen en la mesa, las, las tacitas, en unos recipientes de plástico, ajá, así, así estaba, en las de Lala, ahí sí, sí, en las de Lala, pues que van a la misma taquería, ustedes dos, o qué pedo, chica, oh, que la verga, bueno, el chiste es de que estábamos ahí, y, y si no la chingamos, no la llevamos, dijimos, no, ni mal, es esta mermelada, y para que mi esposa, diga que una mermelada, le guste, o más bien, algo dulce, le guste, imagínense esto, o sea, si, por eso, osamos llevarnos la madre, con todo, y el recipiente, dice, chinga, su madre, ya si nos lo cobran a la salida, pues se los pagamos, pero la mermelada, no se la regresamos, chinga, no, jaja, 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 pero, algo chido, en un hotel, me hubiera gustado, pero, pues no, he visto el canal de un wey, que se llama, y como se llama el pendejo este, el break con Josh, y es un wey que empieza, está investigando hoteles, que, que no tengan cosas turbias, y ese wey se ha encontrado un chingo de madres, hasta pastillas esas, para dormir, las que usan gel, las mentadas goteras, para dormir, para dormir, floroformo, no sé, fentanilo, fentanilo es una droga, no, puto, a la monetización, valió verga, clorazepano, si, ya valió verga, no, clorazepano, si, es un calmante, es un, es a madre un calmante, así es, entonces, es lo que usan las goteras, ansiolítico se llama, ajá, es lo único que he visto, pero no, yo sinceramente, de encontrarme algo chido, no, pero, y de algo culero que hayan visto, a mí, voy a empezar, porque a mí, sí me pasó una vez, que fuimos a un hotel, fuimos bien vergas, y me ha pasado en varios hoteles, fuimos en uno bien vergas, y ya nos metimos y todo, y me dice, mi esposa, este, voy al baño, pues va, y se mete al baño, y más fue lo que tardó en, en entrar, que en salir, dicen, no mames, pinche baño, está bien pinche puerco, que no sé qué, yo me imaginaba así, este, pues sucio, de que no lo habían lavado, bueno, sí que lo habían lavado, pero, este, no sé, con pago, también, con pelos, y cosas así, ¿no? había troncos, sí, no mames, había pinches topos ahí, pero topota, topota, o sea, habían así, el topo, el popodrilo, había popotamos y cacadrilos, eran, 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 eran este, ay, cómo son esos, acabo de ver la película, eran megalodones, güey, no, no mames, no, no, si estaban cabrones, güey, no, no valió verga, y el asunto, dije, no, no mames, digo, pues ya, ya agarré yo, porque ella, pues ya del asco, ella quiso entrar en un buen rato, ¿dónde fue esto? Acá por donde vivimos, no voy a mencionar el lugar, pero fue por aquí, en, en el área, por donde vivimos, ok, para que te des una idea tú, eh, por el de la calavera, por ahí, no, sí, sí, o sea, pues ya sé cuál es el más cercano, güey, es que hay un chingo, pero, fíjate, no, bueno, el más cercano, está en la misma colonia, pero bueno, este, no, en ese no, en ese no, en ese no, ok, es que sé lo que ibas a decir, no, no ha sido la primera vez que escucho algo malo, güey, o sea, llegué a escuchar, que hasta los mismos seguritos, en ese que te digo de la colonia, este, los de las, de la puerta, que no servían, güey, o sea, que rentabas la puta habitación, te metías y no podías ni cerrar la puta puerta, no le puedes meter seguro, no mames, pues mejor me bajo y, cámbiame de habitación o reglásame mi dinero, no mames, no, pues sí que no mames, pero este, sí, sí, por ahí llegué a chocar, güey, bueno, no chocas, no, llegaron ese tipo de rumores, y sí, entre nos y también yo solamente una vez ocupé este, y este, y no, fíjate que todo viene, no, 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 nada raro. Me recordaste una película que se llama Descarrilados, que es la única película donde he visto a esta Jennifer Aniston, que ven que está bien sabrita, ah, sí, 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 que la hace de mala, güey, es la única película donde la he visto que la hace de mala, sí, de hecho, no sé qué tenga que ver, pero sí, en la que, no, estamos hablando de que está sabrosa, no, pues no sé, pero, o sea, no sé, qué es que tenga que ver esta Jennifer Aniston, con que sea un papel de mala, que en los hoteles, ahí te va, ahí te va, ahí te va, de que por ahí, la trama de la película habla de que igual este güey, es un güey, que tiene su familia, va a trabajar en la ciudad, y todos los días trabaja, va, viaja en el tren, y dura un buen rato, ajá, y en el tren, dos, tres veces conoce a, en el transporte, conoce a Jennifer Aniston, entonces, pero le ponen un 4 straightway, con, obviamente, con complicidad Jennifer Aniston, se van a un hotel, y en el hotel, no le ponen el seguro, como tú bien dijiste, ¿no? o sea, según él, si cierra bien la puerta y todo, pero resulta que el hotel está truqueado, entonces, le pone el seguro y todo, pero no cierra. Si mal no recuerdo, creo que le da, este cabrón tenía las llaves, ¿no? El otro güey, el otro malo. No, algo así medio me acuerdo, creo que si tenían las llaves, pero no te acuerdas que le dice, o este morro ya le había dejado abierto, no sé, pero si tiene razón, independientemente de las llaves, porque si le hace esa mención, le dice, no mames güey, cuando vengas a estos lugares, hay que ponerle el seguro, y este güey así, se queda así, pues no mames, no se le regresa, ¿verdad? Ajá, y pues me queda así, pues no mames, si se lo puse, pero no cerró, o qué pedo, fue lo que lo saca de onda el bien cabrón, entonces, este, pues ya, según también lo hacen culpable, porque supuestamente violan a la Jennifer Aniston, y es donde lo chantajean bien cabrón, ¿no? Ok, ya se le hacen las, por eso me acordé, mencioné esta película, porque es lo que estás mencionando tú, exactamente lo del seguro, Ajá, sí, por eso es la decisión, ok, pues bueno, yo, encontré, bueno, encontramos, que yo y mi acompañante de esa ocasión, este, unas ropa interior de mujer, ¿sí bien? Manchas con salón, ¿no? ¡A la verdad! Pensé que, no sé, Andrés, ¿no? Digo, pareciera, no sé, pero sí, estaba en este, en el, ¿cómo se llama? En el, en el tocador, dependiendo en el baño, este, pero sí me, me saqué de pedo, ¿no? Así como que, ok, pero pues también, es un hotel de paso, dices, no mames, ¿no? Ya si me pongo yo a indagar, a voltear todos los muebles de cabeza, pues vete a saber qué más voy a encontrar, ¿no? Vas a encontrar un chingo de cosas. Exactamente, pues por eso dije, ok, bueno, total a lo que venimos, y vámonos, ¿no? Sí, pero es lo único que yo he encontrado, porque pues ahora sí que en esos lugares, pues nada más es entrada por salida, no te pones como que a indagar todo, ¿no? Investigar qué más puedes encontrar, yo, yo no sé los demás, cabrón, ¿no es el cholo? A ver, tú cholo, ¿qué, qué nos puedes decir? No, fíjate, es que según yo, como tú dices, este, encontrar lo que son las ropas interiores, y eso, pues es lo más frecuente, ¿no? O sea, lo vas a estar encontrando, por ejemplo, ¿dónde lo encontraste? Supongamos. En el baño. Bueno, y también cabe mencionar, perdón, perdón que te interrumpa, cabe mencionar, sí, era muy obvio, ¿no? Pero bueno, cabe mencionar que yo asumo que era de mujer, y asumo que era mancha de Andrés, asumo, entonces que no seguro, güey, quién sabe, pero bueno, continúa cholo. Mira, es que, es que hasta eso, hay mañas, porque lo esconden, por ejemplo, si tú dices, es que yo lo encontré en el baño y tal, puedes decir, ¿en qué parte? O sea, lo encontraste en el excusado, en la regadera, o en el lavamanos. Por ejemplo, tú dime, ¿dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Ah, fue entre el excusado y el bote de basura. Ah, atrás, digamos que en la, atrás en el registro, es que me llamó la atención porque se vio algo y dije, chinga, papel, tú te das cuenta que me asomó, o sea, no lo toqué, me asomé y ya lo, lo reino a Estela, ah, cabrón, y ya este, le dije, mira, y ya se asomó, quitó el bote, lo, lo, lo arrastró con el pie, y ya fue cuando lo sacó. A ver, o sea, a ver, danos tu deducción, a ver, mi querido, este, perito, perito, en, 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 hotelería, 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 es que yo digo que si estuvo bien, ¿no? Que no, como tal, no lo hayas agarrado, wey, porque quién sabe qué más, pinches madres tengan, y ahí te estás infectando, y, sí, 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 ya no tenemos aquí a poder, wey, quién sabe quién estaría ahorita aquí, ahorita en tu lugar, el calentro, este, ah, no, sí, también, fíjate, fíjate, mi taxi, wey, mi taxi, mi taxi, no, mami, ya, respete, en chingada, ¿por qué se van a agullar? Queda también te invitado, ah, no, yo, yo para qué lo invito, vea, no es mi canal, pero bueno, mira, siguiendo el tema, si tú lo encontraste ahí, también quiere decir que, si es, bueno, si es un pinche hotel de pasos, no te van a recomendar pinche limpieza, 100% segura, cabrón, y que hasta vas a encontrar, pinche suelo ahí reluciente, y, bueno, en hoteles de pasos, déjame, te digo que, en una ocasión, ahorita, bueno, ahí te cuento esa historia, pero continúen, continúen. Ok, continuamos, entonces, este, es frecuentemente que, lo encuentres detrás del lavamanos, ya ves que está la separación, que tiene que haber entre el espejo, y el lavamanos, ahí hay como un área, donde tiene que ir el tubo, y, todas esas para el paso de agua, entonces, bueno, por ahí ya les digo que encontré yo, entonces, en esa zona, está abierto, como les digo que es el tubo, si metes la mano, pues está hondo, cuando metes la mano, pues está el espacio, bueno, si cabe recalcar que está el espacio, sí, seguimos hablando del lavamanos, ¿verdad? Sí, sí, seguimos hablando del lavamanos, perdón, entonces, esta vez yo metí la mano, y, también encontré lo que es un, un condón, un condón, y la ropa interior de un hombre, eso es una de las cosas más turbias, que yo he encontrado, ok, es raro, no encontrar, ahora, de un hombre, es raro, sí, pero no imposible, o sea, pero lo raro es de, ¿por qué ahí, cabrón, o sea, por qué esconderlo, eso es lo que me inquieta más, cabrón, a ver, mi querido perito, ¿por qué esconderlo? Yo diría, más que nada, por la vergüenza, ¿no? Por decir, no mames, que cómo vamos a dejar ahí, pinches ensuciados, y lo van a tratar de esconder. a menos que seas cliente frecuente, pues sí, ¿no? Pero, si no, si hay unos pinches, este, don Bergorios, y lo dejan, este, también me ha tocado, sí, sí me ha tocado, la verdad, sí, lo voy a reconocer, que lo han dejado hasta sobre la cama. Ah, yo soy de esos, seguro, a mí sí me vale más, bueno, me valía, la neta. Ah, había aventado el pinche látex, donde callar, me vale más, ¿no? Ah, no, siempre fui a, bueno, era de terminarlo, y ya tratarlo de atinar al bote, ya que que ya fuera, pues ya no era mi pedo, lo intenté, ¿no? Ya no quedó en mí, o sea, sí, 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 yo lo intenté, claro, ya si el universo no se leñó, para que, ya no fue mi pedo. ¿Para qué no me pones el bote más cercano, cabrón? Exactamente, sí, y sabes que vengo a eso, güey, pues aquí, aquí lo pones hasta la chingada. Luego hay lugares donde el pinche bote está hasta la puerta, pero hasta la entrada, y viene escondido, güey, y la entrada regularmente viene como que en un pasillito, porque se atravesa inmediatamente al baño, ¿no? Entonces, quedas escondido ni a la vista de la cama, te que no mames, pues no me voy a parar de la chingada. Y luego pararte, sí da cosita pararte y descalzo, ¿no? Dices, no, no mames, aquí quieren saber qué. Sí. De hecho, debería de haber dos botes cada uno, perdón por interrumpirte, pero sí debe de haber dos botes de la habitación. O bueno, si lo quieres recalcar, tres, güey, uno para el baño, orgánico e inorgánico. Ah, bueno, con que pongan un bote cerca de donde vas a hacer tu chama con eso, basta, ¿no? Pues. Eso sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Es que eso también les ayuda a la gente de limpieza, güey, porque. Pero a mí me pasó. Pues ya nos vienen recogiendo todo ahí botado. A mí me pasó en otra ocasión, cabrón, o sea, estoy bien cagado, porque en otra ocasión, este, me metí a bañar, y pinche, este, pues, toda el agua de, que caía de la regadera, de la regadera, güey, empezó a acumular en el, en abajo, güey, y se llenó bien cabrón de agua, güey, pero toda el agua que sal, salía de la coladera, güey, o sea, entonces toda esa pinche agua, ya pesaba como meda bien. ¿Cómo salía? Sí, güey, como que borboteaba, güey, borboteaba, ¿cómo se dice? Berregoteaba, o berregotearte. Burbujeaba. Burbujeaba, bueno, si tú quieres decirlo, burbujeaba, burbujeaba, güey, asqueroso eso. Y dicen, hay una regla de por eso, como el payaso eso, ¿no? Que sale de ahí. ¿Mande? Ándale, el payaso eso. Te iba a salir el payaso, ¿no? El payaso. Eh, payaso. Se lo iba a cargar el payaso, que era diferente. Oye, pero dice que hay una regla que, ¿Mande? ¿Era de paso? Sí. Ah, ok, pues lo iba a reportar de todos modos. Es que es lo que te iba a decir, según, creo que tienes 15 o 20 minutos para reportar eso, ¿no? Esas, esas. no sé, a ver tu perito en. sí. O sea, como tú dices, si sí te pasa, pues luego, luego reportalo. Y esos güeyes, tú sí te tienen que ir a ver, no, ¿qué pasó? Aguérdate. Como que, ¿qué está pasando? A ver, cálalo. Y ya. Es que también, sí, sí, sí ese de paso, que es como que lo que menos te importa, ¿no? Así como que, güey, o sea, lo que vengo ya, ¿para qué voy a quitar? Voy a perder tiempo en. Revísame, revísame, no, lo que sí, nada más. Lo que pasa es que luego. Vengo a tirar patadas o a arreglar el hotel, güey, no mames. Es que no, 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 pero es que es por tu, por tu comodidad, güey, por tu estadía, o sea, pues si, es que güey, no me puedo bañar porque aquí está de la chingada, está cabrón. Pues sí, pero mira, es que este, en esos casos, cuando tú reportas la falla, este, ellos mismos, pues te, te toman la nota, te dicen, no, sí, órale, ahorita lo checamos. Y te cambian. Y te esperas y todo. Te cambian la habitación. Ah, no, 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 si es de paso, pues no, güey, te van a decir, pues chingate, pero por ejemplo, este, que digamos que si son ya muy, este, selectos y mamertos en estos hoteles, si este, luego, luego van a ver la falla. Y obviamente se esperan a que, este, por ejemplo, que el huésped se salga de la habitación, porque cómo vas a estar ahí echando la. Pues exactamente, es lo que te digo, pues te pasarían riesgos también. La, el trabajo, mientras ellos están ahí. Exacto. Bueno, por mi parte sería incómodo. Yo te diría. Bastante, sí. Entonces, en esos casos, esperan a que se vaya. Por eso yo diría que en ese caso, si yo lo, por ejemplo, yo acabo de llegar y lo reporto, ¿no? Sí. Por eso te digo, yo creo que ahí aplicaría la de que te cambio de habitación. Yo creo. Claro. Pues es a lo que voy. Si está luego, luego, pues te cambian la habitación. Si tú lo ves que digamos, no, pues no mames, está ahí luego, luego, pues obviamente tú lo puedes solicitar. Y si se te cambia. ¿Cuál otra te iba a decir? La de este, te dije una, La de que si tú lo reportas, luego, luego llegan y ya te dicen. Y está la otra, de que se esperan hasta que el huésped se vaya, de plano con sus cosas, que se quede el reporte. Y a ellos hasta valiéndoles madre y eso, echando casi, casi este, enojados, pues lo van a checar hasta el final. Y mira, fíjate, esta, esta me pasó hoy. Ajá. Se reportó una, como tú dices. Una falla. Por ejemplo, que no servía, ¿no? Ajá, una falla. Entonces, este, yo entro, obviamente para checar lo de la habitación, que tenga, quitar los blancos, y eso. Ajá. Y veo al cuate de mantenimiento, viendo su serie, pero estaba sentado. Ajá. Échale, tú entras luego, luego. Yo entré acá, como don Bergorio que soy, y no me di cuenta que ese güey estaba sentado, se para en chinga, y me dice, ¿qué pasó? ¿a qué vienes? Digo, no, vengo de aquí rápido, a quitar unas cosas. A su puta madre. Empínate. Y me dice, no, sí, 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 pásale, pásale. Y ya como que empezó, como que estaba trabajando, me volteó, y seguía, este, viendo su serie, pero, te lo juro, bien pinche descarado, estaba sentado, y viendo su serie. O sea, ¿sabes quién lo va a revisar ahí? Digo, se supone también que en las habitaciones, se supone, no hay cámaras, ¿no? ¿Pero quién dices qué es? El de mantenimiento. Ah, ah, ok, sí. Estaba reparando una falla. Yo pensé que era un cliente, por eso me acaso. Bueno, exactamente, a según, ¿no? Porque se estaba haciendo pendejo. Es que estaba precisamente revisando cómo se veía la señal de la tele, güey. ¿Pero era en la tele? ¿Le estaba yendo la tele? No, güey, en su celular, en su celular, sí, en su celular. Ese sí sería don vergas, hecho y derecho. Ah, mira, en todas las chambas hay mañas, güey, la neta, para hacerse pendejo. A lo mejor, yo lo estoy criticando. Exacto. Como esos güeyes. Yo soy bien dedicado a mi trabajo. Siempre, como esos güeyes trabajan por día, o sea, les pagan por día, no por destajo, pues, ¿tú crees que le va a apurar a rentarse todos los pendientes del día o del mes o de la semana en tres horas? No, güey. Si no, luego, ¿qué va a ser mañana? ¿Qué hora? ¿Por qué? Porque, pues, como obviamente el hotel, pues, es una zona activa, pues, tienen que estar ahí chingue y chingue viendo las fallas, y que esto tiene que estar. Por eso, güey, si hoy termina de reparar todo, mañana, ¿qué hace, güey? Pues, déjate que mañana que vaya a ser, de que va a haber una falla un día y un día, va a haber una falla, o sea, por trabajo. Eso es aprender a administrar su chamba, güey. O sea, ya si sale otra falla, pues, que se espere, que saque cita, güey, porque si ahorita yo acabo todos los pendientes, mañana, ¿qué hago, cabrón? Ya mañana, si se atraviesa otra cosa, bueno, ya le pondré ahí fecha para arreglar, pero, mientras tanto. Es que a lo mejor estamos, nos estamos mal viajando y estamos opinando, pero igual, y a lo mejor tenía otro trabajo, o le iban a asignar otra tarea, dice, pues, de hacerme pendejo aquí, hacer otra tarea, pues, a lo mejor me quedo haciendo me pendejo aquí un rato, ¿no? Bueno, aquí hay un dato que dijo el Cholo, hizo como que estaba trabajando, pero ya le, o sea, le valió verga, no sé qué estaba haciendo, tratando de hacer, pero también, o sea, la neta, la neta, o sea, no es por tirar mierda ni nada, pero yo me he dado cuenta, yo, yo, yo me he dado cuenta, no digo que todos, pero me he dado cuenta que la mayoría de la gente de mantenimiento, principalmente y de intendencia, son los que tienen muchísima más maña para hacerse guajes, o sea, hacerse güeyes, que cualquier otro, y en todos los puestos, en todos los trabajos, en todos los lugares, siempre va a haber gente que va a encontrar la manera de hacerse güey, por lo que tú quieras, porque ya es hasta castradísimo del trabajo, porque no quiere trabajar, por huevón, por lo que tú quieras, pero sí me he dado cuenta como que hay un mayor porcentaje, en ese tipo de chambas, güey, de mantenimiento, y de intendencia, o sea, la neta es de que, no sé si culparlos o no, pero ellos lo hacen, güey, y les digo, cada quien, ¿no? Y yo, y muchas veces platicando, o escuchando pláticas con ellos, eso es lo que, yo te lo digo de broma, pero es neta, güey, te lo dicen, no, es que esta chamba, si tú lo haces por fuera, te pagan tanto, ¿a qué me están pagando tanto? Pues no, no me sale, entonces, pues mejor aquí me la llevo relax, o sea, y te quedas por el salario, sí, güey, o sea, tienes razón, y yo entiendo que también tienes razón, en que todas estas chambas, te están dando aquí, no la vas a encontrar allá afuera, que donde te va a ir mejor, que por algo estás acá, ¿no? Por algo estás aquí recibiendo un salario, seguro, allá afuera, pues para estar pescando la, ahora sí que correteando la chuleta, como dice, pues va a estar más cabrón, ¿no? Y aparte la competencia, ¿no? Y tienes que ser muy bueno para que te contraten. sí, sí. Entonces, si están ahí, es porque es pendejo, ¿no? Puede, puede que sí. Bueno, sí, en algún rubro, es pendejo, puede ser pendejo al cobrar, puede ser pendejo al administrarse, puede ser pendejo al, al tratar de cerrar un trato, ¿no? Porque, pues muchas veces al momento que tú haces una cotización de ese tipo, pues si no te da, este, buena espina, o no te, no te da confianza, pues, sabes que muchas gracias, pero pues busca alguien más, ¿no? Exactamente igual. Y a lo mejor no sabes, pero es un chingonazo, y te está dando un buen precio, no lo sabes, pero sí, con el simple hecho del trato que te da, a lo mejor no te late, por lo que tú quieras, a lo mejor no te da confianza, pues adiós, cabrón, perdóname, pero no, y llegan otros muy así, muy inseguros, y que yo soy Juan Camaní, yo soy bien verga, sí, no, pero ahorita te lo reparo, el chingado, este güey es el bueno, y valen pa' pura verga. La verga, sí. De hecho, me acaba de pasar, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero me pasó con mi mamá, que contrató un, se nos descompuso el refrigerador, y le dije, pues voy a llamar a un güey chido, y me dijo ella, no, yo ya contraté uno, que no sé qué, que va a venir, que la chingada, y me va a cobrar menos, ¿no? Ajá. Yo dije, bueno, yo conozco a alguien que cobra menos, jajajaja, y yo así de, pues bueno, pero pues a ver cómo sale, ¿no? Ya sabes eso de, cuando me dijo, me cobra menos, así como que ya me puso a dudar, le dije, bueno, valió madre. Y resulta que, que total, que viene, lo repara, ya estoy viendo cómo lo repara, y la chingada, me dice, tengo que ir a comprar esta, esta piececita, ¿no? Digo, ah, bueno, te voy y vengo, le digo, pues te llevo, voy para allá, dice, no, voy y vengo, ya se fue el güey, ¿no? Ya la chingada. Ya regresó, lo montó, y ya ves que los, no sé, en la parte de atrás, los, bueno, en la parte de adentro, del refrigerador, lleva unicel, no sé si lo han visto, eh, sí, algunos placas de unicel. Sí, creo que sí. Pues a este pendejo, le faltaron poner dos placas, sepa la verga, dónde iban, y me dicen, bueno, ahí para la próxima, que venga, se las montamos, y yo así de, verga güey, no mames, y así lo dejó, y se fue a la verga, y yo le dije a mi jefa, no, este pendejo, no me lo vuelas a llamar jamás, como que, con esa mamada, me cagó eso, ¿no? Como dices, un pendejo, de que te diga eso, ¿no? De que, me sobraron dos piezas, pues luego se las pongo, pero así de, pues no mames, güey, pero si no lo encontraste, ¿no? No, bueno, yo le hubiera dicho, oye, ¿qué no se lo puedes poner ahorita? Como que te hagas que tengo, perdón, pero pues, tienes que dejarlo bien. Te está pagando, vale, exactamente, o sea, no me vienes a hacer, tu chamba, hazlo completo. Aquel pendejo, pues, no sé por qué lo compartes, te vamos a pendejear, no, no, yo no, de entrada yo no, porque, ya ves, te me pendejeaste y te lo dije desde un principio, yo no lo contraté. es que, es que yo no estoy diciendo quién lo contrató, sino estoy diciendo que tú que viste esa acción lo dejaste, cabrón. Sí, tú lo estabas admirando, lo estabas hasta viendo cómo estaba trabajando. le vi la rayita, le vi la rayita. Oye, no mames. Pues sí le dije, o sea, sí le dije, y me dijo, no, pues ya después vengo para la próxima, ¿no? O sea, tú viste como que, me dio una desconfianza, o sea, que de confianza te da un güey que te dice, este, pues ya, este, pues ya, luego se lo cambio ya para la próxima, así de, pues no mames, o sea, me estás diciendo que se va a volver a descomponer en breve, se pone con unas reparaciones para que me diera un buen rato más, ¿no? Esa es mi teoría, mi lógica, no sé ustedes, pero bueno, a mí se me hizo una, una verdadera pendejada eso, que dije, total, a ver qué llega, qué llegase a pasar, ¿no? Pero, pues bueno. Es una reverenda mamada. Así es. Y bueno, pues son de las cosas más culeras que hemos pasado en este tipo de lugares, de hoteles y esto, que sí, la verdad, sí han sido feas. Ya nada más para comentar otra última, ah, pues ya comenté la del excusado, la de la regadera, este, no sé si me haya pasado otra. Oye, chulo, ¿por qué las pinches sábanas, este, las dejan siempre? A ver, tú dime, con todo y que están quemadas, están quemadas, o sea, ¿por qué siempre están quemadas de cigarro, güey? Aquí la gente es muy pendeja. Hijo, ¿de cigarro? Sí, tienen la quemadura de cigarro. O sea, que tú, o sea, tú las ves luego, luego, pegas, ¿qué dices? Pues me voy a acostar, ¿no? Ajá. ¿Y la ves ahí? Luego, luego. Sí. No, güey, pues eso está mal. Y no, 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 en varios, ¿eh? Bueno, si es, si es de paso, pues, teniendo madre, ¿no? Pero si este, esto está mal, güey, lo que me acabas de decir está mal, ¿no? O sea, se supone que para eso son las sábanas, güey, para que este, técnicamente el huésped llegue, nada más acueste, y lo primero que ve va a ser lo, pues digamos que es lo, la manta principal, ¿no? Es como un, ¿cómo le vamos a llamar? Edredón. ¿La colcha? Ajá, el edredón, ajá. Ajá, un enredo, edredón, edda, edredón, exacto, entonces este, y ya lo que seguiría son las sábanas, una, pues, completamente para lo que es cubrir el colchón, ajá, y la que le sigue, ajá, entonces, digamos que a la que le sigue tiene una mancha, ajá, este, en las primeras zonas, digamos que en la primera sección del colchón, en un cuadrito, ya ves que están como cuadritos, ajá, en la parte del colchón, de ahí, de esa forma seguían para poder acomodar las sábanas, y de qué vista llega a ver el huésped, entonces, en este primer cuadro del colchón, este, lo acomodan, y dicen, si está una mancha, digamos que este, échale que es amarilla, o es negra, y se ve luego, luego está la vista, pues dices, a la verga, cámbialo, porque lo tienes que estar, cambia y cambia y cambia, porque hay ciertas mañas que hasta los mismos camaristas, no lo cambian, güey, o sea, ya es huevonada, y dejan, esas sábanas, y las dejan, y las dejan, estando arrugadas, o eso, nada más, pues digamos, pues nada más estírala bien, y ya así queda, ok, pero, entonces, pero ahí es una mala, mala administración, digo, no, de ahí ya no depende del dueño, porque el dueño, de alguna manera, ya puso las reglas, ¿no?, el gerente, dijo, a ver cabrones, no quiero que las, las sábanas que estén así, madreadas, manchadas, quemadas, no deben de estar ahí, me las cambian, ¿no?, pero si llega el trabajador, y no obedece a esa orden, nomás se tiende las, las, las sábanas, así nomás por tender, pues también ya es pinche huevonada, de trabajador, ¿no?, sí, es que eso es lo malo, que por ejemplo, este, en ciertas áreas, por ejemplo, tú lo dijiste, el mero mero, te va a decir, no quiero que hagan estas mamadas, ¿no?, por ejemplo, fundas y sábanas, que este, no estén tan sucias, y eso, o arrugadas, ya para acabar recalcar, arrugadas o sucias, no tan sucias, y eso, pues se van, como tal, porque lo tienes que estar, cambie, 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 por lo que yo aprendí, se supone que tiene que haber, este, tres vueltas para las, este, habitaciones de ropa, tanto como para toallas, este, sábanas, y las fundas, las almohadas, ajá, y tiene que haber tres, uno, este, las que tú estás poniendo, las que están, este, guardadas, por ejemplo, en roperías y eso, para que estén a tu mano, en tu piso, y este, y la tercera, la que se está lavando ahorita, eso es por habitación, exacto, es por habitación, entonces, este, volviendo al tema de las manchas, si, por ejemplo, el administrador te dice, no quiero nada, está bien, tú les haces caso, hay ciertas personas, pues que si dicen, no, pues si hay que cambiarlo, no, y hay ciertas personas que, este, por ejemplo, para decirlo, para que acabemos rápido, y ya irnos, dejan las cosas, como este, por ejemplo, como ya las encontraron, y te dije, ahorita la de, pues estírala bien, y ya queda, y si te digo yo, de mi perspectiva, si están, este, mal, pero, pues si te ayuda, porque, pues te ayuda a acabar rápido, y es más de la huevonada, que nada, y por eso también se generan varios problemas, pero ahí, me imagino que debe haber sanciones, por parte de la gerencia, ¿no? del patrón, pues es que, fíjate, es que son mañas, pero señores mañas, ok, o sea, son mañas, si no, pues no, exactamente lo que iba a decir, o sea, si llega el reclamo, si hay, si hay, este, movimientos, ¿no? pero pues casi la mayoría de la gente, como yo, a lo mejor, vamos a decir, ahora sí, pendejenme, que no notificamos esas fallas, pues se van desapercibidas, ¿no? Es que mira, yo, yo por lo, bajo mi experiencia, cuando tú vas a este tipo de hoteles, de hecho, en teoría, en cualquiera, tú tienes el derecho de llegar ahí a la ventanilla, o esta madre de admisión, no sé cómo se llame, administración, recepción, 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 ajá, sí, que es lo más seguro, si quieres reportar algo a la recepción, bueno, o sea, vas llegando, ¿no? Te bajas de tu carro, o del taxi, donde quieras, llegas y, oye, si me interesa una habitación, me las puedes mostrar, antes de decirle, dame una habitación, me la puedes mostrar, y ya te van y te enseñan a ver, tú, en ese momento, puedes entrar a la habitación, revisar de arriba abajo todo, hasta jalar lo que son las, este, las cubijas, sábanas y todo, y revisar que todo esté en orden, y decir, cámara, me quedo con la habitación, si no te convences, si sabes qué, la neta no me convenció, muchas gracias, chicas madre, ahí nos vemos, ahí vamos bien, ¿no? Punto uno, punto dos, si tú necesitas algo inmediatamente, por ejemplo, en este caso, dependiendo la administración, igual te puede salir el tiro por la culata, porque si fue una quemadura, igual te pueden acusar a ti, en el otro, también puede ser otra opción, pero bueno, dependiendo yo también el tema del hotel, y que, que personal tenga, ¿no? nos influye todo. Fíjate que a mí me pasó eso, fue un hotel acá por, este, por Huasca de Ocampo, por, con Bapachuca más para allá, saliendo de Bapachuca, y, este, estaba yo buscando un lugar donde quedarme, y sin lugar, sin querer, este, se quedó mi mujer en un lugar, en el carro, le digo, a ver, déjame preguntar aquí en este lugar, y ya me bajé, y bien amable el, el gerente, o el, el de la recepción, me dijo, pues pase a verlas, dije, pues es que quiero a que estén así, 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 las quiero así, porque estaba haciendo un chingo de frío, era diciembre, y, este, y me dice, pues venga, pase a verlas y ya las checa, y como hice, como hice poder, ¿no? Ah, y sí me sentí con confianza porque me pasé a verlas, este, me dijo, pásenme hasta el baño, ¿no? Revise los baños, cheque esto, cheque el otro, tiene esto aquí, el otro, las toallas y la chinga, dije, ah, está bien, cabe mencionar que no me quedé en ese lugar, pero me, me gustó, me gustó la, la atención de que me haya, o sea, eso, eso sí se agradece, ¿no? Que te dije, no, que te diga, no, pues pase a verlo, ¿no? Este, eso, eso es lo único que, no, te voy a decir por qué no me quedé, no me acuerdo si porque no tenía televisión o internet, algo, algo de esas dos no tenía. No tenía baño, cabrón, dijo, no, vámonos. No me acuerdo. El baño está afuera, cuate, tienes que estar a salir. No, ya me acordé, sí, creo que no tenía televisión, güey, no tenía televisión y por eso dije, ah, pues no mames, vamos a estar aquí encerrados, vienen pinches aburridos, ¿qué vamos a hacer, no? Pues platicar, intimar, no sé. vamos. O sea, nada más tú te apendejas en esas zonas. Oh, 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 con todo respeto. Nada más por eso, vámonos, porque estos cabrones nos van a empezar a apendejar, ya me apendejaron todo este podcast, toda una hora, porque lo pidieron ustedes una hora de, de, de pura apendejada hacia mi persona, y a lo mejor vámonos. ¿Les parece o no? Sí, ya nada más hay un. pues térmíname de contar. Sí, a huevo. Nada más hay una pequeña, este, aportación sobre ese tema de revisar las habitaciones. Hace algunos años fui de vacaciones igual, este, a Veracruz, al puerto. Ajá. No fue el puerto, fue una playa de Veracruz. Este, con mi esposa, y resulta que no estaba en el plan, pero a últimas decidimos quedarnos, ¿no? Por recomendación de mil un gentes, decimos en este lugar, vamos a, a rentar la habitación, y listo. Entonces hicimos la, rentamos la habitación, metimos las cosas ahí, nos fuimos ahí a andar, ¿no? Por toda la playa, nos valió a ver el mundo. Regresamos ya en la, en la noche. Cabe mencionar que, como estos tipos hoteles, entre comillas, no son así como que hoteles, hoteles como tal, es como que edificaciones, donde rentan las habitaciones, pero ya cuando se acaba el horario, la gente se va ahí, ya no tienes ni administración, nada cabrón, estás tú solo ahí, literal, solo. Nada más llegas y abres, y te metes a tu cuarto y ya. Exactamente, o sea, si tienes acceso, entras y sales, problemas, pero ya no tienes nada, o sea, quieres reportar algo, no hay nada ya en la noche. Entonces resulta que, este, nosotros no, no revisamos la habitación, reitero, por temas de recomendación de mil gentes, pero allá va por la recomendación, la recomendación fue el tema económico, se me hizo bastante barato, lo cual es de que me hizo ruido, pero pues no, no puse atención. Entonces ya en la noche cuando llegamos, y se me dije, no, pues voy al baño, pues exactamente pasó lo mismo, pero aquí pues el baño no estaba puerco, sino simplemente se veía que tenía rato que no lo hacían, no había tronco sin nada, sino se veía como que el polvito, la tierra, así como que medio raro. Entonces ya bajé, y les dije, no oigan, es que la habitación, el baño está un poco sucio, no hay manera de que, pues lo laven, o pues dame a mí la herramienta, y yo voy y lo lavo, no pasa nada, pero digo, yo como quiera, pues yo puedo hacer del baño, pero pues mi esposa, ah no, si ahorita van, ya fueron de chingue, pues ya lo lavaron en putiza, y todo. Este, y bueno, pues ya, resulta que ya se estaban y llenos, obviamente, ya se van, nosotros ya terminamos, yo tuve que salir a comprar algo para el tema de la cena, y todo eso, pues ya regresé, me acuesto en la pinche cama, tenía un chingo de calor, no había clima, había un puto ventilador, que medio se sentía, me acosté en la cama, y pinche cama, creo que ha sido una de las pocas peores noches que he pasado en una cama, de hecho yo, porque en la cama no se sentía nada agradable, estaba toda sumida, toda la chingada, cabrón, sí, sí, cabrón, y más por el bochorno, que de por sí yo sudo, hasta por respirar sudo, cabrón, ya somos dos, este, y ahora imagínate, en un clima de costa, el bochorno, el calorcito, y que no haya clima, no mames, entonces eso es lo que pasa precisamente, por no revisar la habitación, y todo eso, y etcétera, 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 entonces sí es muy importante, que si tú sales de vacaciones, o tienes la necesidad, de quedarte en cualquier hotel, por descanso, por lo que tú quieras, sí, date por lo menos, hay unos 5 o 10 minutos, para revisar, y que te convenza al 100%, y piensa en todo, en el clima, en lo que, lo que llegues a necesitar, en ese momento, la peor noche que he pasado, en un hotel, y lo tengo que decir, fue cuando te casaste, cabrón, mames, neta, todo el mundo me chulió el hotel, menos tú, hijo de la verga, la neta, güey, este, pues me quedé solo, ah, por eso, ok, ah, no, sí, es que como, cerramos el podcast con eso, es que como bien dice este güey, nada más para mencionarlo, no mames güey, esa, pinche calor de la verga, todo el puto día güey, pero calor hasta su puta madre, y llega la noche, llega la noche güey, me estaba muriendo de frío el hijo, o sea, pinche temperatura, me estaba, entrando en, 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 en estado de, de, hipotermia güey, en la primera noche güey, me tuve que poner toda la ropa, que tenía disponible arriba de la colcha güey, para poder medio dormir güey, y ya te levantas, o sea, a las siete de la mañana güey, un pinche calor, calorón güey, como aquí a las doce, una de la tarde güey, o sea, a más no poder a las siete de la mañana, ¿eso fue la primera o segunda noche? La primera noche, ¿y la segunda? Ya la, ya la segunda noche, pues ya pedí un calefactor, y ya dormí más tranquilo, ¿no? Ah, pero, pero, pero se les dijo, sí o no, desde que, eh, estaban con la habitación, ¿se les dijo sí o no? Mencionaron, pero, hay cobertores, hay calefactor, hay esto y el otro, y ahí se tienen el servicio 24 horas. Sí, pero yo no pensé que iba a bajar la temperatura tan hasta la verga güey, a lo mejor, agua, va, pendejeme otra vez, chinga. Bueno, ya, no te digo nada. Me vas a culpar porque ya de aquí te los mandé noche, ¿no? No, 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 se fueron noche, se fueron por unas pinches calles oscuras, y este, y bueno. Que, que dimos más vuelta, era una puta, o sea, el pinche teléfonos que daba en corto bajando por la, por la, ¿cómo se llama? La, ahí se me fue el nombre. ¿Por el boulevard? De tu, no, de donde está tu casa, ¿cómo se llama? La bajada, hacia la avenida, ¿cómo se llama? Ajá, pues sí, es que es como, es que es como cerrito, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Es una loma. Ándale, ándale, la loma. O sea, tan fácil que era bajar la loma, cruzar la avenida, ya llegaba el puto hotel. No, güey, tenía que darme una pinche vueltesota en un, cabrón, en una vuelta en, la geométrica, güey, para llegar. No, mames. Lo chido es que no se sintió porque, lo chido es que no se sintió porque estábamos ya, este, entonaditos con unos traguitos ahí bien felices, ¿no? Con el chismorreo. Fue lo mejor, más allá de los traguitos, el chismecito estuvo bueno. Sí, 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 hasta del, del tío que estaba ahí acompañándonos que no tomó, pero qué tal se divirtió el cabrón. Sí, 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 parecía que era el que más andaba pedo, pero no, eh. Bien pinche sobre, güey, pero hablando como si estuviera súper mega pedo, güey. En serio, imagina, o sea, no hablando así de, ah, choro, sabes cuándo. No, no, un borracho cuando, un borracho cuando ya se pone animo. Bueno, así como el cholo que está hable y hable y hable y hable, así, así. Sí, 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 como cabe mencionar que ya dijimos al principio, como dijimos al principio del podcast, que el cholo no toma, pero se pone bien ebrio, eh. Eso sí, eso sí. Tú te las tomas y a mí me hacen efecto. Ah, qué bueno que me haces porque te voy a echar otras cinco, no? Pues vámonos, vámonos, señores. Ya, ya llevamos una hora y diez minutos y bueno, eh, te agradezco mi querido Cholito por acompañarnos en este podcast. Esperemos que puedes acompañarnos muchos más. Este es el inicio de una nueva era y que nos acompañes para este desmadre que hacemos en este podcast. Claro, ya sabes, siempre estamos a la disposición. Nomás no nos dejes esperar media hora como hoy, cabrón. Ah, no, fallos, fallos del sistema. Pero qué fallos, papi. Espero que no te pases en el hotel, hijo, porque si no. No, 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 para nada. Pero ok. Bueno, qué bueno que nos habías. Pues bueno, gracias mi querido Poder Latino por acompañarnos. No, pues gracias a toda la gente que nos escuchó hasta este momento, eh, hasta este minuto del podcast, este, y pues bueno, ahora sí que síganos en todos, eh, eh, los formatos de streaming, ¿no? ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿En Facebook, YouTube, Amazon Music, Spotify? No, en Facebook no, en Facebook solamente es streaming de producciones. no, no, no. Ok. Solamente en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, nada más. Ok, perfecto. Pues por ahí nos pueden encontrar, este, pues bueno, si ya son seguidores, pues esperen el siguiente episodio, que también por ahí ya tenemos algunos temas preparados. Espero se desagrado, y pues bueno, muchísimas gracias, y pues bueno, nos, nos escuchamos en la siguiente banda. Así es, nada más para mencionar finalmente, acabo de descargar Spotify, ya ves que me mencionaste dos, dos aplicaciones, una que fue de iTunes, de, ¿cómo se llama? Apple Music. Apple Music es un asco, y otra que se llamaba, este, Deezer, creo que fue, y me hizo, ok, pinches aplicaciones de la verga, güey, no, no, y acabo de instalar Spotify, y me está gustando, güey, porque ponen rolas que, que a mí me gustan, y este, no se pone, y mejor que este, Amazon Music, güey, o sea, lo único pedo son los comerciales, ¿no? Pero hasta esos son cortitos, cinco segundos o menos, y escuchas tus rolas que te gustan, entonces, y ya, y aparte los podcasts, obviamente, entonces, este, y eso que no tengo, obviamente, los comerciales, me entenderán que no tengo la versión de paga, entonces, sí está interesante esta aplicación, me imagino que en versión de paga, está todavía mejor, ¿no? Sí, güey, demasiado, este, ahorita, bueno, medio probé Spotify, y sí, medio me agradó, pero elegí una versión de, una promoción que tiene gratuito, creo que fueron tres meses, que no tardan en acabarse, por cierto, y también, luego ahí en Amazon Music, luego también arrojan esa, esa oferta de promoción de tres meses gratuitamente, entonces, ya me inscribí, con mi misma cuenta, o sea, yo soy usuario Prime de Amazon, te dan esta prestación, entonces, pero no eres libre de navegar en la música, y aproveché esas promocionales, que arroja luego Amazon o Amazon Music, y lo tengo ahorita libre, entonces, sí me he dado cuenta que hay una gran diferencia, pero a pesar de que tengo Spotify habilitado, sigo usando yo Amazon Music, me agradó más, yo creo que ya, ya me acoplé a la aplicación, no lo agolfeo a Spotify, pero como que ya, ya estoy más, más metido con, con Amazon Music y con Spotify, no le despierta a nadie, no le despierta a nadie, tú los has usado, Cholo? Sí, güey, ¿qué les parece si el siguiente podcast, hablamos de esto? Va, también hablamos sobre Tidal y Deezer, para que se, si no los están calados, y se los dejo de tarea, ¿les parece? Yo ya, pero yo voy a la realidad. Bueno, Deezer ya, falta Tidal. Tidal no la he usado, ¿les parece? A ver, ¿qué es la aplicación de música, este, recomendamos, ¿les parece? Va, me late cacahuate. Claro. Pues ya van, entonces nos despedimos, yo soy Dracón, y este fue otro episodio más, número 19, de Toma Libre, este fue, ¿cómo se va a llamar este? ¿Hoteles? Hoteles del Terror, no es cierto. Hoteles del Terror, o sea, yo, yo quería que, yo quería partirlo en, en dos secciones, una que fueran cosas malas, y otra que fueran cosas buenas, pero normalmente la pasamos, viboreando, que bien cabrón los hoteles. Mirando mierda, ¿no? Y luego aquí, con el perito para la próxima. Exactamente, para la próxima, le vamos a dar una oportunidad más, pero bueno, nos despedimos, nos vemos a la próxima, y que se la pasen muy bien. Bye bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.